Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Unidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Muévete con el mundo. Conéctate a Global Total. Análisis mundial, liderazgo y diplomacia. En redes, YouTube, prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba global total y a través de nuestra página web 88.1fm.com con la aplicación de FM 88.1 en Play Store y a través de 88.1 FM en TuneIn. Muchas gracias por interactuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Hoy estamos conversando con tecnología, con nuestra analista, la licenciada Andrea Mantilla, que es una alianza que tenemos también con el Centro de Análisis AXNThinkTank.com. Y hoy estamos conversando sobre las redes sociales y cómo utilizarlas productivamente para hacer negocios. No solamente con fines recreativos, sino también para hacer negocios, para fortalecer nuestros emprendimientos, fortalecer nuestras propias máquinas financieras. Por eso, continuamos con la conexión remota con la licenciada Andrea Mantilla, que en esta oportunidad, en este bloque, vamos a conversar sobre el uso productivo de YouTube. Bueno, Rafael, apuesto que se sorprenderán al escuchar que 6.000 millones de personas o horas es la cantidad total de tiempo que gastan viendo videos en YouTube cada mes. Muy bien. Bueno, aquí les comento tres cosas que necesitan para vender en YouTube. 1. Una configuración de grabación de video. YouTube es todo sobre video, por supuesto. Usted necesitará una configuración de grabación de video para comenzar. Sin embargo, esto no tiene que ser costoso o elaborado. Solo debes tener lo esencial. Una cámara, un micrófono, un trípode, buena iluminación, un telón de fondo y un software para edición de video. Muy bien. 2. Un sitio web o una página de aterrizaje. Necesitas un sitio web para vincular tus videos. Esto puede ser un blog o, idealmente, una página de producto en su tienda. O puede ser Facebook. Claro, también lo puedes vincular a sus perfiles en otras redes sociales como Twitter o Facebook. Muy bien. Y por último, una disposición a ayudar a alguien. Puede sonar un poco contraintuitivo, pero realmente vender en YouTube debes abandonar todas las expectativas de venta. Es decir, en su lugar, debes enfociarte por ayudar a sus televidentes ofreciéndoles valiosos consejos y servicios. Es cierto, mira, yo he visto que muchas personas, por ejemplo, algunos estudiantes tienen un problema de álgebra o de cálculo o de conocer y entender cómo funcionan las derivadas. Hablo de matemáticas y van a YouTube y tienen ahí cientos de miles de profesores que le dicen y le explican de las diversas formas posibles cómo resolver un problema matemático o cómo decorar su casa o cómo hacer cualquier cosa en la vida o cómo hackear su vida. En el sentido de cómo resolver problemas de la vida diaria. Y muchísimas personas acuden a YouTube. Es cierto lo que tú dices. En la medida en que podemos solucionarle a los demás un problema, pues van a visitar nuestro sitio en YouTube. ¿Correcto? Sí, es cierto. Tiene infinidad de temas donde le puedes sacar provecho, ya sea para cocinar o para estudiar, para formar tu empresa, para buscar algún consejo. Hay todo tipo de temas para cualquier tipo de persona. Por eso, bueno, le invito a que visiten nuestro canal de YouTube. Pueden tener acceso a diversos expertos en temas gerenciales para conocer y aplicar la gerencia en su vida productiva. ¿Qué más tenemos para YouTube, Andrea? Claro, ¿qué tipo de videos deberías hacer? Esto depende enteramente de su producto, claro. Pero aquí están algunas ideas que pueden probar. Por ejemplo, responder a las preguntas. Sus clientes probablemente tienen una serie de preguntas sobre su producto, tanto antes como después de la venta. Muy bien. También se puede mostrar el proceso de fabricación. Los videos detrás de escenas tienden a tener popularidad en YouTube, especialmente cuando se trata de branding. Si usted hace su propio producto, es una buena idea para mostrar el proceso de fabricación en detalle. Últimamente hemos visto que los clientes y las personas les gusta mucho ver este detrás de escena porque se sienten incluidos con la marca o con la empresa. Mira, por cierto, nosotros tenemos de esos videos, Andrea, disculpa la interrupción, de esos videos tenemos nosotros bastante en Gerencia para Todos, por cierto. Así que se van a reír, inclusive, si visitan nuestra página en YouTube se van a reír porque, bueno, cómo hacemos el programa y a veces cómo nos equivocamos. Y a veces cómo surgen ideas que también pueden utilizar los emprendedores, todos los que están construyendo sus máquinas financieras, a pesar de las peores circunstancias que en este momento tiene el país. Adelante, Andrea, ¿qué más tienes para nosotros en YouTube? Como comentamos anteriormente, también se debe crear contenido tópico para su industria. Es decir, este contenido debe procurar ayudar a los espectadores a comprender un problema y encontrar soluciones. También se puede centrar en el entretenimiento con curiosidades, hechos o conocimientos. Sí, yo veo, yo veo, Andrea, que, yo veo, disculpa la interrupción, yo veo que es importante en YouTube conseguir el ángulo, dominar el lenguaje de manera que sea didáctico, se solucionen problemas y se haga, inclusive, con un poco de humor. Totalmente de acuerdo con usted, Rafael. ¿Qué más tienes para nosotros? Claro, también se pueden hacer videos de reportajes de usuarios. Entrevistar a los usuarios y compartir sus historias pueden ser una gran fuente de inspiración y contenido de videos. Y, por último, se pueden compartir comentarios de otros, ya sea contenido de otro blogger o videos comentarios hechos por otras personas, consejos, pero siempre y cuando dándoles su respectivo derecho a autor. Mira, también eso que has mencionado, el tema de los derechos de autor, inclusive la página de YouTube recomienda que cada persona desarrolle su propio contenido. Es decir, que se incentive la creatividad es fundamental, además para poder tener la posibilidad o la probabilidad de que ese video pueda llegar a ser viral. Yo he visto varios videos de varios amigos que han colocado cuestiones muy interesantes que parecen de verdad de alguna manera tontas o ilusas. Entonces, colocan unos pajaritos, unos perritos y resulta que ese video llega a tener 400 mil vistas. Ahí se genera un negocio, señores. De esa manera se puede generar un negocio accidentalmente y esa es una de las facultades que tiene YouTube, generar negocios nuevos, crear nuevas tendencias y convertirse en viral. ¿Cuál es tu opinión? Es así como estás comentando, Rafael, pero siempre es importante darle el derecho a autor o el mérito a aquella persona que haya grabado este video. Porque, como dices tú, es probable que, por ejemplo, yo monte un video de alguna u otra persona y se haga viral por mi parte y nunca le dé el derecho a autor a esa persona que originalmente grabó el video. Eso estaría mal hecho. No, pero es que la idea es que sean videos hechos por nosotros mismos. Esa sería la idea. Es así. Bueno, vamos... Voy a utilizar ahora algunos métodos para permitir a los usuarios interactuar con contenidos de video que ofrece YouTube. Muy bien. Es importante que pongamos video anotaciones. Hay que utilizarlos para colocar llamadas, acciones de diferentes intervalos en el video. Por ejemplo, una anotación al principio, una anotación a su sitio web en el logo y una anotación a cualquier video similar en tu canal. También es importante poner descripciones de video. Esta descripción debe incluir múltiples enlaces a tu página de inicio junto a una descripción real del video. Muy bien. Y eso nos ayuda también al tema de las búsquedas. Queremos agradecerte, Andrea, tu participación en nuestro programa y también vas a estar en los próximos programas suministrándonos esta información tan útil para utilizar adecuadamente nuestras redes sociales de manera productiva y aumentar la capacidad de negociación de nuestros emprendimientos, de nuestras propias máquinas financieras. Que tengas un buen día, Andrea. Gracias, Rafael. Igualmente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Aplica la gerencia en tu vida productiva con la red de expertos y centros gerenciales internacionales coordinados por arroba Rafael Nibes Total. Ecología, psicología productiva, cambio para ser productivo, coaching para emprendedores. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.